Un día soleado de verano, Encontré algo demasiado extraño. Un día soleado de verano, Es un gran peligro, Y cosas van a ser extraño, A tanto extraño. Un día soleado de verano, 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 Yo-Kai, Yo-Kai, Oh, yeah! ¡Ah! Ya está, ¡Oh, ma, kanchi! ¡Miren esto! ¡Miren! ¡Es un ciervo! ¡Ah, qué pequeño! ¡Mira este! ¿Pero qué es eso? Un escarabajo ciervo sierra, Al parecer, Uno muy grande también. ¡Ah! ¿Ya ves? ¡Muchachos! ¿Qué, qué estás haciendo aquí? Es un proyecto de investigación, Aún no atrapas nada, Kinta. Pues, tengo este. ¡Oh! ¡No está mal! ¡Está muy lindo! ¡Linda! 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 ¡Solo espera! ¡Encontraré uno enorme! ¡Ya lo verás! ¡Seguro! ¡Si paso por aquí! ¡Ugh! ¡Pero qué grande! ¡Ah! ¡Ah! Eh, ¿dónde estás? ¡Ah! ¿De qué es esto? Por favor, inserta una moneda ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo que inserta una moneda? ¿Esta cosa me está hablando? No, no es posible Ni siquiera sé qué hay dentro de esa máquina Está bien, lo haré ¡Vamos, lo haré! ¡Vamos, lo haré!